¡Muy buenas noches, Guatemala, amigos de Noticiete! La Algarabía, la felicidad, Guatelinda, 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 está en el Mundial Sub-20. Damas y caballeros, se está viviendo la emoción, la felicidad, el sí se pudo, sí se pudo, baja de las gradas, escuchemos un poco. Se alcanza a escuchar el sí se pudo, mientras vemos a la Selección Sub-20 completamente volcada en la gradería del Estadio Olímpico de San Pedro Sula, la felicidad es enorme. Esta noche recordará a 11 guerreros chapines que vinieron y eliminaron a la todopoderosa México y la han dejado fuera del Mundial de Indonesia. Y no solamente eso, sino que además Guatemala puede irse a dormir hoy y soñar con un boleto a París. Imágenes históricas, a la vez que increíbles, una felicidad indescriptible que contagia. Todos abrazan al arquero Jorge Moreno, que se vistió de héroe, mientras continúan los cánticos de una afición guatemalteca, que si bien podemos observar en las imágenes, llenó un pequeño sector del Estadio Olímpico, pero lo hizo sentir repleto durante los 120 minutos de juego, durante la tanda de penaltis, una emoción tremenda a la que se vive. Realmente algunos cuestionaban el arbitraje del hondureño Saiz Martínez, lo llamaron tendencioso, pero aún con todo eso, Guatemala ha conseguido el pase a Indonesia, en lo que ha sido una gesta heroica. Abrazos, felicidad por doquier, y creo que hoy Guatemala y los que hicieron el viaje aquí a San Pedro Sula deben estar orgullosos de su selección, que lo han hecho tremendamente. Estamos aquí, estamos aquí viendo las imágenes que son completamente en vivo de lo que ha sido esta, pues esta transmisión completamente histórica de la clasificación de la selección de Guatemala, de la selección de Guatemala a la Copa del Mundo. Están, pues... Muy bien, así es. Entonces, nosotros tenemos que trasladarnos con ustedes, compañeros, a los estudios. Retornamos en unos instantes para llevarles más detalles de lo que está ocurriendo aquí en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, donde la felicidad es tremenda. Guatemala está en Indonesia 2023. Felipe, de verdad que nos sentimos sumamente emocionados. Es algo impresionante lo que tú estás viviendo ahí, histórico para nosotros los guatemaltecos. Imagínate, aquí estamos viviendo el noticiero con todo el corazón. Pero me encantaría que nos describieras en este momento lo que se está viviendo entre los jugadores y la afición que viajó a San Pedro Sula. Veíamos que hay una gran afición guatemalteca. Ok. Guatemala ha conseguido la clasificación a la Copa del Mundo. Y entonces, la felicidad es tremenda. La gente no para de cantar en esta noche histórica, no solamente para el fútbol guatemalteco, me atrevería a decir para el fútbol centroamericano. Mientras continúan los abrazos en la zona mixta, nosotros nos vamos alejando un poco por acá, pues en lo que ha sido. Porque si tenemos aquí el informe de lo que está ocurriendo en esta noche en San Pedro Sula, en el Estadio Olímpico, en el Estadio Olímpico, nosotros, así es. Muchísimas gracias, amigos de Noticiete. Nosotros les estaremos brindando detalles de lo que ocurre con el paso de las horas. Guatemala está en la Copa del Mundo. Y la felicidad es tremenda. Buenas noches. Felipe, muchísimas gracias. Te agradecemos desde Guatemala, de verdad, el trasladarnos estas imágenes. Sabemos que es difícil la transmisión en estos momentos. Y demás, por todo lo que se está viviendo en estadio y cuando son esos torneos internacionales, se juegan con otro tipo de reglas y demás. Pero lo importante era poder ver a los jugadores, poder ver a la afición, poder ver ese intercambio de camisolas y definitivamente esa emoción. Como lo vemos, Guatemala ahora rumbo a Indonesia, señores. Y definitivamente esa selección sub-20 ha dado muchísimas emociones en estos últimos partidos. Y es algo muy especial también lo que pudimos ver con Jorge Moreno, este arquero de la selección sub-20 que definitivamente hace historia en esta tanda de penales, que pone a Guatemala a favor en este encuentro y que definitivamente nos da ese pase para que podamos decir nuevamente los guatemaltecos estamos en el Mundial sub-20, señores, rumbo a Indonesia. Y ustedes lo van a conocer, por supuesto, todo aquí en Noticiete. Así que tenemos que ir a una pausa comercial, pero no cambie. Ya volvemos con más. Definitivamente muy emocionados con este pase al Mundial sub-20 allá en Indonesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!